Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos en Osaka y es que se viene una nueva serie de videoblogs en Japón Porque, bueno, hace poco me casé y de luna de mía le hemos decidido venir a Japón ¿Cómo no? Esta vez con otras 14 personas No hemos juntado un grupo de amigos de toda la vida y vamos a hacer un viaje y vamos a estar primero en Osaka después vamos a estar en Kioto y finalmente en Tokio como yo siempre que he venido a Japón ha sido a Tokio por trabajo pues no quería perder la oportunidad ahora que estoy en Osaka de buscar alguna de las tiendas de Sofubi que hay por aquí y vamos a ir a la primera que es Jungle pero ya os adelanto que he investigado un poquito y no hay muchas tiendas de Sofubi en Osaka pero bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí y vamos a ver lo que encontramos venid conmigo, chavales Mientras vamos de camino andando a la primera tienda de Sofubi que vamos a visitar aquí en Osaka quería comentar un tema que bueno, viendo los últimos vídeos de Mad Hunter en Japón él comentaba que desde México pues no sale tan caro ir a Japón y realmente pues yo quería hacer la versión desde España porque es de donde yo soy desde España mucha gente me pregunta oye, te vas a Japón y te gastas una pasta el vuelo tiene que ser carísimo por lo lejos que está y tal y realmente no es tan caro, ¿vale? cuando yo le digo a la gente lo que cuesta se llevan la mano a la cabeza se flipan porque es que nos hacemos una idea muy errónea por el tema de que está muy lejos pues por dar algunos números desde el aeropuerto de Malaga que es el que más cerca nos pilla a nosotros el vuelo no suele salir siempre hablamos de temporada no alta la alta aquí es la de Sakura que es en abril pero en octubre que es cuando me gusta a mí más viajar por el clima suele salir el vuelo no llega a 600 euros a ida y vuelta yo he llegado a viajar a Japón por menos de 500 euros o sea, por 400 y algo hace unos años luego, el alojamiento nosotros solemos coger Airbnb que creemos que es la opción más barata y más cómoda porque al final pues tienes tu apartamento y entras, sales cuando quieras lo único pues que no te limpian la habitación pero bueno, eso con un poco de orden se lo administra uno mismo y esta vez hemos venido como os decía, hemos venido 14 personas y nos han salido los 15 días que vamos a estar aquí nos han salido como a unos 350 euros por cabeza ¿vale? estando en sitios en apartamentos que están bastante bien con bastante bien quiero decir que están muy limpios que son espaciosos que están cercanos a a estaciones de metro o de tren donde viene el problema y el mayor gasto es cuando queremos cuando somos coleccionistas y queremos comprarnos pues un montón de figuras un montón de Sofubi yo que sé de cualquier cosa que sea que coleccionéis ahí es donde tenemos que o bien venir con mucho dinero o bien pues ser muy selectivos y ponernos un límite de lo que nos queremos gastar y como decía más antes en su vídeo ser muy selectivos con lo que compramos y tener claro el tipo de colección que queremos hacer ¿no? si quieres coleccionar Sofubi vintage o vintage pues no te compras Sofubi contemporáneo ¿no? o viceversa porque al final pues el presupuesto lo vas a dividir en muchas cosas y no vas a tener una colección grande digamos de algo concreto yo ahí pego un poco porque a mí me gustan muchísimas cosas yo ahora en este viaje me he propuesto comprar cosas de Kitaro de ¿qué es que no Kitaro? hacemos un pequeño alto en el camino porque no hemos encontrado aquí en Osaka en Nipponbashi con un Lauson que es un Konbini un 24 horas temático de Dragon Quest ya sabía yo bueno había visitado uno en Akihabara en Tokio pero no tenía ni idea de que aquí en Osaka que había otro voy a aprovechar para enseñaroslo porque a ver no es que tenga muchas cosas de Dragon Quest dentro pero sí que la decoración es temática y tienen una sección de cositas de Dragon Quest vamos a verlo y aquí hemos llegado ya a la sección de Sofugi de Yang de Osaka tienen una vitrinita no muy grande comparado con otras tiendas de Tokio pero tienen bastantes cositas tienen algunas piezas vintage yo tengo que decir que no entiendo mucho de Sofugi vintage pero veo aquí piezas con precios bastante altos hay piezas que no son tan caras yo la verdad que veo los precios y hay algunas que están un pelín dañadas pero por ejemplo esta figura de Rodan son unos 13.000 yen que son como 110 euros no me parece excesivamente cara pero tengo que decir también que como yo no entiendo de Kaiju vintage conozco las marcas de eso pero no sabría decidir a simple vista ni de cuándo es ni el valor que tiene entonces no me voy a inventar esos datos no os voy a engañar y simplemente voy a decir que me parece una pieza muy bonita y que tiene un precio que para empezar la colección no está mal luego hay otra por aquí hay una no sé el nombre del Kaiju tiene como una nariz como si fuese como un taladro y sí que reconozco el tipo de pintado el tipo de pintado se llama Hawái porque son los que se pintaban con colores así más como más tropicales y fueron los que se llevaron a Hawái en los años 70 más o menos y sí que es bastante más caro que cuesta unos 65.000 yen que es bastante dinero y hay otras piezas como esta que tampoco la reconozco aquí arriba que cuesta 324.000 yen es muy cara y yo la verdad que no sé la historia así que veo que está muy bien conservadita el pintado tiene poquitas manchas poquitos despanchones yo solo sé que el precio es muy caro esta pieza me ha enamorado no sé si es si pertenece al anime de Tiger Mask pero wow está increíble me pregunto si la cabeza se puede cambiar porque algunas de estas figuras de luchadores o incluso de Ultraman tienen para quitarle la cabeza es como una máscara una capa de un lío muy fina que se puede quitar y debajo está la cabeza del personaje y bueno esa figura de Kashin madre mía este Twin Tail es la hostia tiene un precio bastante alto pero es que es una figura muy grande el pintado no está muy mal tiene algunos desconchones siempre se pierde antes la pintura por los bordes y sobre todo por las zonas puntiagudas como veis aquí casi todas las puntas están desconchadas incluso los labios de Twin Tail están así como desconchados tienen una selección de Kashin aquí en Jungle bastante buenas yo creo que las figuras estas de Digimon las figuras de España me son un montón de haberlas visto incluso en centros comerciales tipo al campo y eso no sé si vinieran en un PlaySafe o algo así si alguien se acuerda si alguien la recuerda que me lo digan en los comentarios y hemos encontrado la selección de software contemporáneo aquí en Jungle y bueno la verdad que no es una gran selección y la mayoría de las cosas que tienen no están en venta pero bueno sí que tienen bastantes piezas las de Konatsu tienen algunas Hakuro y bueno en general casi todo lo que tienen son de artistas japoneses la segunda tienda y digamos que la última donde venden Shofubi en Osaka es esta Hirogangu aquí me han dicho que también hay una selección quizás no muy grande por lo visto aquí el stock viene y va pero sí que ahí tienen Shofubi creo que tienen tanto clásico como contemporáneo pero bueno vale pues os dije que íbamos a Hirogangu no he podido grabar en Hirogangu porque hace un poco desagradable realmente no se podía grabar allí y nosotros entramos con la cámara no estábamos grabando ni nada pero entramos con la cámara en la mano y los dependientes debieron de vernos y nos han perseguido por toda la tienda ha sido bastante incómodo no han perseguido con mala cara y no hemos podido grabar obviamente tampoco no íbamos a hacerlo pero yo en lugar de que me persigan como si fuera un delincuente pues prefiero que me hablen que me digan que no puede grabar y yo no grabo yo no voy a saltarme las normas entonces la verdad que sí que tenían una selección buena de Shofubi tenían tanto Shofubi vintage como moderno tenían un montón de figuras de real head incluso de Mutant Binary Hardcore de Paul Kaiju de artistas contemporáneos pero es que no he podido ni verla a gusto porque es que tenía un tío siguiéndome mirándome mal y la verdad que era muy incómodo así que nada la recomiendo y no la recomiendo sabéis pero bueno es otro día realmente hoy y es que se me había olvidado que hay otra tienda más que es esta en la que estamos ahora que se llama Astro Zombies y aquí estamos viendo ya en la entrada de la tienda tienen bastantes Kaiju y tienen también creo que tienen el Shofubi contemporáneo vamos a verlo y ya me decís vosotros qué os parece pues aquí estáis viendo esta es la vitrina que hay casi en la calle casi fuera se ve desde la calle y tienen bastante Kaiju creo que que bueno que los que estáis viendo ahora son reediciones algunas son reediciones de Kaiju clásico otras son de la nueva figura esta por ejemplo de Shin Gojira la de la derecha está impresionante y el precio 3.990 no está mal pero yo creo que esta figura bueno no son tan raras ¿no? pero está muy guay porque si la estáis viendo son las transformaciones las distintas transformaciones del Gojira de Shin Gojira hasta el final mola un montón molaría tenerlas las cuatro la verdad aquí vemos un Devilman increíble al fondo morado muy guay muy chulo Skullwing los precios bueno los precios son precios de estándar de Shofubi no hay ninguna barbaridad y tampoco hay ninguna ganga estas piezas del fondo me encantan este bicho rojo no tengo muy claro si es de alguna serie o si es de algún artista pero la verdad que se ve increíble muy guay aquí tenemos un Garamond lo que pasa que creo que son reediciones estos no son no son Shofubi vintage clásicos aquí abajo hay más preciosidades este dragón de dos cabezas está increíble me encanta esta combinación de colores veis este Kaiju esa combinación que si no me equivoco la base es o Glow in the Dark o al menos vinilo perlado así milky que se llama y el el azul metalizado ese clarito con toques de plata queda muy chulo muy chulo aquí tienen figuras de Dream Rocket aquí atrás bueno esta en concreto que bueno si si recordáis mi vídeo el que grabé justo hace bueno hace un poco más de un año en Tokio pues lo presentaba en ese vídeo a Yajima-san de Dream Rocket que estaba con nosotros en el Kaiju Paint Party en la Design Festa Galería aquí tienen más Kaiju estos Kaiju son pues no son piezas raras son casi que los Kaiju que compran aquí los niños para jugar bueno este de Shin Gojira me gusta un montón que opináis vosotros del diseño de Shin Gojira es muy distinto del clásico pero yo creo que que es muy acertado porque bueno da miedo es como un Gojira que da bastante más miedo y realmente pues bueno lo que pretendían con la película era con la original quiero decir representar los horrores de la energía nuclear y las bombas nucleares pues nada ya volvemos volvemos a casa y al final he tenido que dejar que yo quería haber enseñado más la tienda esta de Astro Zombies pero he dejado de grabar porque aunque dentro había una vitrina con más piezas contemporáneas de Sofubi había varias piezas de Real Head había también de Push Head pues bueno le he preguntado al dependiente porque estaba justo detrás de él la vitrina le preguntó si podía grabar y me ha dicho que no que no grabase vídeo le he dicho que era para un canal supiese dónde comprar Sofubi en Osaka pero no ha colado y me ha dicho que no y bueno pues he dejado de grabar porque hay que tener respeto si ese es el deseo de la tienda pues no se graba y ya está sí que os recomendaría que visitéis esta tienda hasta el Zombies porque tienen una selección muy chula de juguetes no solo de Sofubi sino también tienen un montón de figuras de películas de terror tienen figuras clásicas japonesas pues yo qué sé de anime clásico de terror tienen un montón de cosas y la tienda está muy chula entonces la recomiendo y ya está ahora quiero grabaros también un pequeño unboxing de lo que he comprado hoy no ha sido mucho he comprado varias figuras de Monster Hunter que si alguien juega pues sabrá a la que me refiero son unas figuras de los monstruos del juego que son dragones y eso y son figuras que vienen en caja aleatoria yo quiero que me toque una en concreto y sé que no me va a tocar y bueno ahora grabaré el unboxing para que veamos si me toca o no mañana ya nos vamos de Osaka nos vamos para Tokio y nos ha quedado por visitar el mandalake de aquí de Osaka pero realmente me dijo un amigo que no era gran cosa en cuanto a Shofubi y la verdad que no nos hemos molestado porque íbamos un poco mal de tiempo las tiendas que hemos visto aquí en Osaka pues diría que no es un grandísimo sitio para buscar Shofubi porque aunque las tiendas están bien Tokio tiene muchísima más selección y muchísimas más tiendas obviamente entonces si lo que queréis es buscar juguetes yo creo que Tokio es un muchísimo mejor sitio que Osaka lo cual no quita que si vais a estar de ruta por Japón y vais a visitar Osaka pues no dejéis de echarle un vistazo lo puedo quitar no, 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 no te preocupes luego lo corto, lo corto en el espacio pues ya estamos en el piso o apartamento lo que sea y vamos a enseñar el unboxing de lo que hemos comprado hoy pero antes de nada os voy a presentar a dos de mis compañeros y ellos os van a enseñar lo que se han comprado en Osaka primero Miguel y luego Pepe me deja de decir camiseta hola venga Miguel, ¿qué te has comprado? bueno, Miguel es que lo voy a decir yo así porque sí, ¿no? ¿el qué? Miguel estuvo en el Universal Studios de Osaka y Miguel es muy fan de Harry Potter y nos va a enseñar por lo que se ha comprado porque se ha comprado casi todo de Harry Potter yo casi todo lo compré en Harry Potter y pues me he comprado las grajeas Vertibot de todos los sabores pero esas son las que salen a mierda que asco aún así luego a lo mejor las probamos ¿las probamos? hacemos unboxing de... de goces una rana de chocolate que no pensaba abrirla pero bueno la he abierto para ver el cromo que tengo y hay que contar la historia entera dice la leyenda que si algo aleatorio se lo pasas por la barriga a Pepe que sea lo que tú quieras y en este caso se cumplió tú querías a Dumbledore a Dumbledore y le ha tocado Dumbledore pero es mentira porque ya le pasé un gachapón de Monster Hunter por la barriga y no me tocó el que quería así que o solo funcionaba con Migue o era un tímido es la barriga selectora pero ¿qué más? también me he comprado un llavero la graja Vertibot que está muy chulo ¿pero no se comen? no ¿seguro? lo puedes probar lo puedes probar lo puedes probar lo puedes probar tiene una agujería ahí del plástico es un bote calabaza que no lo he probado no lo he probado pero me encanta el bote se va a caducar y va a la triste te lo sabes no lo tienes quechar en el 2020 ¿puedo que te hacen? tienes menos de un año pues el 13 del 3 si no me equivoco es que te dicen un pin de legado de la casa de Glycerin que es la mejor casa y hoy un gachapon de un tori que hemos estado en un seminario ahí en lo alto ahí en lo alto y ya está Pepe venga ¿tú qué te has comprado? ¿qué 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 te has comprado? ¡gachapon! la mejor de todo es que está bien pero no tiene cola pero bueno esa es la que querías también hombre claro esta es la que deseabas y me salió la primera después me salió esta que no es la que querías pero bueno es que era ella o bella y me salió ella si era ella o bella y te salió ella en o bella y a mí estas figuras son son Q poskets que son unas figuras que son bastante detalladas y aunque estas son gachapon de 500 yen era la verdad que el detalle está de lujo está bastante bien para lo que cuesta el tamaño está bastante igual ¿qué más? el gatito que me lo pongo este en el monte por el monte es que se me ha ido al nombre si por ahí por el monte que como veis le falta una oreja porque una amiga me lo tirara el shot pero luego me compro y salió el mismo es que era el que quería y luego me lo volvieron a comprar porque eso era otra vez son estatuas como las que hay en los templos pero de animales monos y te falta una cosa más bueno cantar la canción esa que no oye antes entra un conmín y estaba la canción puesta como que quiere no es la de júpiter no digas nací los scout quería a carola pero bueno me sale esta que tampoco le ha tirado la basura y también tiene bastantes detalles si tiene una mancha acaba de comer chocolate de la pobre si ha comido chocolate pero bueno eso se lo puede arreglar y luego tiene un gato gordo ah, el gato gordo el gato gordo es muy chulo el gato gordo está guay pero pone un nombre a mi gato gordo gato chulo y gato gordo que se ve en la cámara como gordo el japan es gordo como gordo gordo futóta neico futóta neico suena gordo futóta futóta neico que fecha que fecha y esto una alfombrilla esto va a comer que fecha mira una alfombrilla parece que ha estado sacando una hamburguesa es el McDonalds es el McDonalds solo jobs regalos con el gato eso es chulo y esta pintada como se llama futóta neico futóta sonriente Está chulísimo. Además era el último que quedaba. Yo también me lo quería comprar, pero bueno, te lo dejaste. Se lo quedaba. Tú te llevaste al... Yo me llevé el Tanuki, que ya me enseñé. Y yo me he comprado... Esto ha sido en la zona de Fushimi-Nari, que es el templo... La zona del templo que sale en la película Memoria de una vez, saqué muchos Toris. Toris son los arcos de este rojo. Y... Esto son los Toris. Eso es un Tori. Es que no querías. Y yo me he comprado un souvenir también. También es como de la misma serie que el puto Tanuco. El mío es un Tanuki. Un Tanuki, un Apache... Pero los huevos apenas se quedaron tan... ¿Lo tiene? Ah, sí, sí, lo tiene. Sí, sí, lo tiene. Pero tiene como muy... Este de las patitas. Muy disimulado. Como he comprado esto... Me vas a perrear. Se has cometer un de jodida a la pasada. Sí. Con pinta de Warhammer. También. Y esto... ¡Ah, que me corto! Todo así fino. Y esto es que no he podido resentirme porque es... Un llavero... Se me ha tocado el verde. Y si me está el pepe y su barriga al lado. Ahí no, que lo he hecho. Es un llavero del cocodillo de Osa Camuela. Yo no sé esto cómo se llama nada aquí. No lo he hecho, por favor. Se le puede quitar el diente. Se le ha pillado. Pero ya ve como los fierros, sin partirlo. ¿Vos sin fallirlo? No me lo rompáis. Ah, no, le tenéis que pusar los dientes. Ah, le he pusat... Pero los dientes de abajo. Claro. Pues si me lo hay. Ah, mira, es verdad. Pues son muy buenos. Me he comprado también una camiseta de Devilman. Que la vi el otro día. Y no me la compré. Y hoy he vuelto para comprármela. Uy, el pique. Están muy guapas. Yo también quería, pero para mi cuerpo no hay. Oye, es una M. A mí me está bien, eh. No, es una M. Es una M, tío. Pero ahora es grande. ¿Para ser talla japonesa? Sí, ¿a él le pasó grado? No, no, pero es que es una cosa que no voy a encontrar en España. Pero no tenía más talla. Me la he llevado porque era la última. Que va de lujar. Y lo último. Son dos figuras de Monster Hunter. Son cajas completamente aleatorias. ¿Te vas a saber que te puede salir todavía? No. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos por la panza de Pepe? Venga, va. Pero la labia se quita. Tienes que pedirle el cielo cual quieres. A ver. Las únicas que no quiero son este. Que no recuerdo cómo se llama. No, no. Tienes que pedirle las que quieras. Que si no... Yo quiero este. El Ucanto. 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 Se ha cumplido. Se ha cumplido. Se ha cumplido. La barriga de Pepe. Qué fuerte. Y es que está malísimo. Marilina. Pepe, como... Hasta sembrado. Como... Como me saca aquí. De esta quiero a Nergigante. Nergigante es este que está aquí. Me gusta también el culo de tarot. A ese sí lo recuerdo. De esta abrí ya una. Bueno, abrí dos. Y me tocaron dos cuchelas de ahora. Que uno se lo voy a dar. Se lo voy a dar a un amigo. Frota, frota, frota. Ah, la pongo. No puede ser. Este viene... Ah, Pepe, tío. No. No se puede pedir tanto. Un astra. Que le gusta pelear. Este me gusta. Este está super guay. Pero si está chulísimo. Este da por culo, eh. Joder, si da por culo. Pues bueno, pues nada. Como no falta nada. Hemos comprobado que la barriga de Pepe, el 50-50, tiene cooldown. Tiene cooldown como en los juegos. Los pasajes igual. La tienes que hacer regalos de la pobre. ¿Cuánto calculas tú? Yo creo que es la digestión. Dos orillas. Una digestión más o menos. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Mañana nos vamos a Tokio. Seguiremos viendo cosas en Tokio. Seguiremos comprando cosas en Tokio. Arruinándonos en Tokio. Me ha gustado la experiencia, eh. Bueno, ha estado bien. Ha estado bien. Es divertido. Pues nada, chicos. Ya sabéis lo de siempre. Si os gustan los videos, os suscribís. Decid que se suscribís. Suscribís. Que si no, no para dar coñazo. Gracias a este. Pues eso. Y que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por vernos. Y adiós. Hasta luego. Hasta luego.